Quiero también adelantarles una primicia que ni siquiera él lo sabe, pero vamos a juntarnos en la próxima semana con Ramón y con sus representantes para renovar el contrato del mismo y que continúe este trabajo que ha iniciado con River. Agradecerle a Daniel y a toda su comisión por la confianza con respecto a la continuidad del contrato. Eso seguramente Adrián Castellano con todos sus colaboradores realizarán las negociaciones correspondientes. Pero yo le tengo que agradecer a él, a toda la comisión por la confianza y seguramente nosotros vamos a tratar de dar el máximo para no defraudar a nadie. Contento de estar en este nuevo proyecto. Desde niño quería vestir esta camiseta muy hermosa. Y la verdad que es algo muy especial. Es algo muy especial porque lo soñé y ahora estoy acá con esta camiseta muy importante. y voy a luchar para, junto con mis compañeros, conseguir cosas importantes porque este club es muy grande y como es muy grande merece cosas importantes porque la afición es muy linda y creo que es un espectáculo entrar a esta fiesta y disfrutar. Cuando tuve la oportunidad de poder elegir lo hice y nada, estoy muy contento de haber tomado esa decisión y bueno, ahora tratar de hacer las cosas de la mejor manera todos los entrenamientos y llegar bien a los partidos y bueno, ir paso a paso que todavía ni arrancamos el campeonato así que tenemos todo un semestre por ponernos bien y llevar a River a lo más alto como siempre está acostumbrado. Agradecido, como te digo, con el profe Ramón por la oportunidad que me ha de estar en esta institución y también contento por tener a dos compatriotas y compartir con ellos y bueno, esperamos aprender muchas cosas dentro del plantel. Surgió otra posibilidad y la verdad que en ningún momento dudé, teniendo otras oportunidades de irme afuera quizás a ganar dinero, pero opté por esto, opté por el sueño de volver a vestir la camiseta de River de darnos mejor por esta institución que tanto me dio durante tantos años de chico hasta llegar a primera división, por eso creo que siento un orgullo y una felicidad enorme por estar acá.